Servicio educativo, contratación docente, alimentación y transporte son los temas en los que viene trabajando el Ministerio y que presentó la Ministra Janet Dija en un balance público de intervención en La Guajira. El Ministerio de Educación participa en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con actividades enfocadas a la familia, a la inclusión educativa y al fomento de la lectura. Los esperamos en el segundo piso del pabellón 6. La Ministra de Educación puso la primera piedra en la construcción de la segunda sede del Instituto Técnico de Comercio en Barranquilla, en el que se invertirán 3.900 millones de pesos. Janet Dija presentó a la Cámara Colombiana de la Infraestructura los proyectos que el Ministerio de Educación está desarrollando en la construcción y mejoramiento de colegios para el Caribe, que solo entre 2015 y 2017 contemplan una inversión de 620 mil millones de pesos en 282 colegios y 1.881 aulas.